Radio 5, Cádiz, entrevista. Estamos en Jerez al 100%, podríamos decir casi al 100% y lógicamente eso también va a conllevar a que el resto de la provincia, tanto el puerto de Santa María como Rota y todas las poblaciones aledañas, pues se aprovecharán de ese aumento de ocupación que podremos llegar también a hablar de cifras por encima del 90%. Cuando hablamos de zona de influencia del circuito es, sobre todo a la Bahía de Cádiz me imagino, pero igual no se limita ahí, ¿no? Bueno, no se limita porque la gente también aprovecha para, ya que viene aquí a la provincia de Cádiz y al circuito de Jerez, al campeonato del mundo, pues aproveche también para incluso, bueno, y coger algún hotel no en Jerez también para tomar un poquito de la playa, para alguna visita gastronómica, para alguna visita cultural. Y por eso digamos que no solo Jerez sino se aprovecha toda la Bahía de Cádiz. ¿Y se refuerzan las plantillas para estos días o se puede atender la demanda que se espera con las plantillas normales? Bueno, lógicamente al tener una ocupación de ese nivel y con una necesidad de prestar unos servicios importantes, porque son clientes que vienen, bueno, que vienen, digamos, con muchas ganas y tal, pues sí se suele ampliar la plantilla por lo menos en un 15% sobre una cosa así. ¿Se puede alcanzar este año los niveles de ocupación del año pasado? No sé si las estimaciones van por ese... Sí, el año pasado, bueno, el 2014 ha sido un año bastante positivo para nosotros, teniendo en cuenta también de que, bueno, en los últimos 6-7 años hemos sufrido una crisis muy importante. Digamos que estamos recuperando un poco lo perdido en los últimos 7 años y en el 2015 si se espera una ocupación más o menos del estilo o incluso algo superior del 2014... ¿16 respecto del 15? Perdona, es que estaba con el... sí, perdona, es que empezamos, digamos, a la recuperación económica la empezamos en el 14, ¿no? En el 15, en el 15, digamos, ya tuvimos, hemos tenido, perdona, un buen año y en el 2016 las previsiones son muy buenas. Discúlpame porque tengo un baile de cifras. Y lo que decía es eso, efectivamente en el 2016 se espera un incremento del turismo internacional también, todo debido a la situación islamista, la situación árabe en Egipto, Túnez, Turquía. Que va a ayudar a que nuestra provincia, tan lógicamente, tenga mucho turismo internacional y que la ocupación vaya subiendo. Antes de entrar a hacer la entrevista, mirar la previsión meteorológica, parece que va a acompañar ya el riesgo que había de lluvia, se limitaba esta mañana, que tampoco, porque están los cielos prácticamente ya despejados. No sé si el hecho de que el tiempo parezca que acompañe puede ayudar a que haya desplazamientos de última hora de moteros o eso parece poco probable. Igual es un desplazamiento que se prevé con tiempo. Bueno, ya el circuito de Jerez y el ayuntamiento de Jerez hace una semana, creo aproximadamente, ya comentó que los datos de reservas para el circuito había crecido, creo que sobre un 10 o un 15% más que el año pasado. Bueno, lógicamente el tiempo para nosotros es muy importante, no solo para el circuito, sino también para la feria y para todos los eventos que hay en nuestra provincia ahora a partir de mayo, abril-mayo. Y creemos que sí, que lógicamente el tiempo para nosotros es vital y eso, y sí también pensamos que de última hora, como siempre, pues habrá un incremento importante que tendrá en cuenta el clima, ¿no? No sé si se asustaron ustedes cuando se enteraron del cambio de fecha del Gran Premio, ¿no? Que no coincide este año con el fin de semana festivo de primero de mayo, que suele coincidir con un fin de semana especialmente importante para los desplazamientos de gente de Madrid, fundamentalmente. El hecho de que este año no coincida con eso, ¿desasustó, supongo, en principio? No, yo diría que no, porque nosotros tenemos que intentar, pues, diversificar, digamos, distribuir bien las fechas para que no se pisen un fin de semana con otro, porque tanto el fin de semana del puente haya motos o no haya motos, en este caso la feria que empieza el día 1 de mayo. Bueno, eso es un fin de semana importante para nosotros. Si las motos caen ese fin de semana, digamos que estamos de alguna forma solapando las ofertas, ¿no? O sea, todo lo que esté, digamos, de alguna forma distribuido en diferentes fines de semana, motos en un fin de semana, el puente y después la feria de Jerez, eso yo creo que lo que va a hacer es ayudar a todo el sector empresarial y no solo el hoteleros, sino a todo el restaurante, bares y, digamos, todo lo que conlleva. Y para nosotros creo que va a ser un año muy positivo en ese sentido. Intuyo que las perspectivas de ese puente festivo del 1 de mayo parecen buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque coinciden también con la feria de Jerez, que... Efectivamente, yo, en la feria de Jerez, sobre todo el fin de semana más fuerte va a ser el último, bueno, el sábado último por la corrida de José Tomás y el viernes de Morante. Sí, yo creo que eso va a ser un fin de semana con... bueno, ya, de hecho, estamos al 100% en Jerez o llegando... nunca se puede decir al 100%, porque siempre queda alguna habitación, alguna cancelación. Por eso animamos a todos a que sigan insistiendo en los que quieran venir para que seguro que encuentran sitio. Y si no lo encuentran en Jerez, pues, lógicamente, el puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar, están muy cerca de Jerez y otros términos también. Y, bueno, esperamos que sí, que lo importante también, como hemos dicho, ¿no? El clima hace que el turista y que nuestro cliente, pues, se anime de muy de última hora, que hace ese sobrelleno y ese, digamos, ya, ese lleno total. En algunos casos los moteros acuden al alquiler de viviendas. ¿Preocupa al sector la competencia que les puede suponer? Sí, la verdad que sí, porque las viviendas de uso turístico, creemos que el reglamento que se ha aprobado últimamente no estamos muy conformes con él. Creemos que tenemos que tener un poquito más de... la administración tiene que poner un poquito más de seriedad en este mercado, porque los hoteleros y todos los establecimientos reglados, como decimos, hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, etc., cumplimos una normativa muy, muy, muy exigente y vemos que a las viviendas de uso turístico no se le exige absolutamente muy poca normativa. Aparte de la poca normativa, también hemos exigido que, bueno, que si lo que se pretende es controlar la economía sumergida, pues, creemos que es importante también que se hable de facturas, ¿no? Cuando un cliente o un turista o alguien alquile o haga uso de una vivienda de uso turístico, pues, lo que nosotros solicitamos, lógicamente, es que exista una factura y que eso fiscalmente se pueda después contribuir, que todo el mundo contribuya, ¿no? En ese sentido, igual que hacemos los establecimientos reglados, ¿no? Recordamos a los oyentes que estamos conversando con el presidente de la Asociación de Hoteles dentro de ORECA, Estefán Declerc, queremos... nos quedan dos minutos y me gustaría mirar a futuro un poco más a medio plazo. Ya he hecho referencia antes de que las perspectivas parecen buenas de cara al verano. ¿No? ¿Podría concretar un poquito más cómo... si tienen estimación de...? Sí, bueno, ya como comenté antes, el 2015 ha sido un año positivo. El 2016 también las previsiones, como hemos dicho con respecto a todo el turismo internacional, va a ser grande. El turismo nacional también en el último año, 2015, pues, tuvo un crecimiento importante también. Se ha notado también que, bueno, que la crisis, aunque todavía estemos aquí dándole alguna que otra vuelta, pero sí se ve un poco más de ánimo en cuanto al gasto y eso va a ayudar, lógicamente, a que el cliente, pues, a que, digamos, que tengamos más ocupación en los próximos meses, ¿no? Y este verano, las previsiones que tenemos, pues, estamos ya por un, digamos, un 5, un 6% por encima del año pasado en previsiones y esperamos que sea un año muy positivo, ¿no? Muy positivo para todo el sector. Y en el periodo de crisis hubo muchos proyectos hoteleros que se quedaron en el camino con... Sí. No sé si es buena época o no. ¿Está dimensionada la ocupación, la oferta...? Yo creo que ahora... yo creo que sí, la oferta de la demanda está bien dimensionada y creemos que, bueno, que, lógicamente, ahora, pues, en los próximos años, pues, sí se va a notar un poquito más de inversión por parte de hoteleros y demás que están mirando hacia Cádiz como una provincia todavía por explorar y por explotar de alguna forma y eso, lógicamente, va a ayudar a que Cádiz, pues, se posicione aún mejor con respecto a las demás provincias, no solo de Andalucía, sino de toda España. ¿En el modelo de Hotel Costa o...? Sí, modelo de Hotel Costa, nosotros, lo que, digamos, es el fuerte nuestro de la provincia, el tema golf también, que es importante también para nosotros, el turismo náutico, que también estamos intentando también sacar hacia adelante y hacer un poquito más de esfuerzos a través de la marca Cádiz Dos Mares, que es una marca que estamos intentando con las administraciones y con todos los órganos empresariales intentar empujar un poco más para que, digamos, nos sitúen... Nos quedamos en tiempo. Nos sitúen dentro de... Muchísimas gracias, Stefan de Kler, muy buenos días. Muchas gracias, Jesús.